Paranduleando con el gordo en 107.1 FM, te informa, semifinal del Campeonato Nacional de Karaoke en Grammys Karaoke, 8 de la noche, miércoles 25 de junio, costo de la entrada, mil colones, premio, membresía de por vida del Hotel Monte Campana, valor de mercado, 1,500 dólares. Gran final del Campeonato Nacional de Karaoke, domingo 29 de junio, en Bar Restaurante La Terraza, 6 de la tarde, premios de la gran final, 300 dólares, 200 dólares y 100 dólares, aparte de una membresía de por vida del Hotel Monte Campana para el primer lugar. Aún puedes clasificar, lunes en Bar Costa Rica Pura Vida, desamparados con Michael Jiménez y su karaoke Revolution, a partir de las 8 de la noche, jueves 6 de la noche, sábados 1 de la tarde, en Bar Restaurante La Terraza, ven a clasificar, viernes en Gravis VIP, 9 de la noche, domingos en Castro Bar Barrio México, 7 de la noche, te invitan 5 complejos Canal 7 y 33, patrocinan Casco Ligeros, Barrio México, 50 oeste, Castro Bar, donde tu paladar te exige degustar, ópticas económicas, un consejo a tiempo, una solución temprana, la más alta tecnología, a su servicio, teléfono, 22, 22, 2309, bingo multicolor, donde venir ya es ganar, paranduleando con el gordo, lunes y jueves, 4 de la tarde, el dial en 107.1, Radio Equal. Gracias. Gracias.